Bien, me gusta. Yo voy a hablar con la verdad. Porque hay que confesarnos aquí y decir la verdad. ¡Amén! Si a usted le gusta a una persona, compa, demuéstrese. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron, Colombia? Usted está como raro. A veces yo dudo de su sensualidad. Yo no tengo afán de nada. La verdad no tengo afán. La verdad no tengo afán. No, no, todavía no ha pasado. Ábrele. Eso le gusta a las mujeres. Ella está soltera. Tú estás soltero. Está bien, esto es un huevo. Tú estás concentrado de pronto en el programa, en hacer las cosas bien. Pero bien quita que de aquí nazca un nuevo amor. Tienes dos culos, Taurito. O sea, si ya tengo que pensar en comer, tengo que pensar en el... No, y ahora tengo que pensar en Dianito también. Ahí como en el mango. Es como, uy, no sé qué preferiría. De pronto, mira, tú eres una persona que te estresa fácil. Es como un tsunami, ¿vale? Y te encierras en el baño. Yo por toda la casa, yo, ¿dónde estará culotauro? Buscando a culotauro. Con el papel higiénico enrollado en el cuello, así. Che, papi, de hablar tanta... ¿Sabes qué? Entonces, de pronto en Dianito puedes encontrar una persona donde te puedas desahogar. ¿Sí me entiendes? Te puedas sentir tranquilo, aliviado. Entonces, papi, amigas. ¿Qué pasará con culotauro, Diana? ¿Acaso Alfredo seguirá haciendo trampa? Véalo en la Casa de los Famosos Colombia. Queridos televidentes, recuerden que hay que votar para apoyar a nuestros nominados. Nos vamos inmediatamente para la terraza de la Casa de los Famosos Colombia porque ahora sí vamos a descubrir cuál es esa actividad, cuál es esa noticia tan importante que el jefe les tiene programada a estos habitantes. Así que vamos a saludarlos. Hola, hola. Hola. Bueno, me encanta verlos más tranquilitos. Eso está bien. Ahora sí vamos a hablar de esta actividad y esta noticia que les había comentado en mis conexiones anteriores que tiene preparada el jefe para todos ustedes. Debido a todos los acontecimientos y a todo lo que ha venido sucediendo en la casa, pues él fue muy ocurrente y su imaginación voló y por eso les tiene una sorpresa. Es una actividad maravillosa. Así que voy a llamar en orden a las mujeres de la casa de los famosos y ustedes van a elegir una pareja. Obviamente es un hombre, tiene que ser del sexo opuesto. Van a vivir una experiencia hermosísima. Así que comenzamos con Diana. Diana, por favor. Diana, ven acá, por favor. Y si te llevo a ti, Cariberga. Ubícate en el círculo que está allí. Muy bien. ¿A quién eliges de tus compañeros para vivir esta gran experiencia? A Camilo. Ok, continuamos. Me encanta. Me encanta esta pareja que se acaba de conformar. Vamos con Nathalie. Nathalie, ¿a quién eliges? A Melfi. ¿Qué está pasando aquí? Continuamos con Marta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Escoja Pantera. Mi hermano. Ahora es el turno para... Para... A ver, a ver, a ver. Sandra, tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Escojo... David. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! Vamos ahora con Mafe, contigo ¡Bravo, Mafe! Julián Por ahora vamos viendo estas parejas Diana Culotauro Nathalie Melfi Marta Pantera Sandra Coanda Mafe Julián Y el turno ahora para elegir a su pareja Para vivir una gran experiencia propuesta Por el jefe es Isabela Santiago Eres tú ¡Ay! Coñacito 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 Bola 8 ¡Qué linda! ¡Hermosa! Bueno A esta hora continuamos en vivo para todos ustedes a las 10 de la noche y 13 minutos Vamos a continuar con esta actividad Me encanta que estén sonriendo, que estén felices, que les esté gustando lo que está pasando en este momento en la casa Vamos contigo, Karen Mi pinche me tiraron Alfredo ¡Bien! 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 El turno ahora es para ver quién me falta por acá ¡La segura! ¡Bien! 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 Y continuamos con... ¡Bien! ¡Contigo Ornella! Me pido a José Miel También rapidito Muy bien Y pues Finalmente queda Isa Sierra con Beto